Verás que no he cambiado, que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron, y a solas te miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me acerco, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me acerco, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A ver, vamos, vamos, vamos De que manera, que se oiga De que manera yo entierro Este cariño córdico, que le diga mi corazón A mi corazón A ver, vamos, vamos De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verte Porque te conviene callar nuestro De que manera te olvido 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 Que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni ver Porque me conviene callar nuestro Yo me invitamos Yo meili de que manera te olvido